Tengo el gusto de presentar al primer disertante que habla inglesa en las jornadas avícolas, el doctor Hong Yu Shui. El doctor Shui recibió su grado de médico en la Escuela Médica Unión de Pekín, China. Obtuvo su grado de Ph.D. en Nutrición Oncológica y Medicina Transicional en la Universidad de Alberta, Canadá. Antes de unirse a Oil Dry y a Amlan, fue profesor asistente en el Departamento de Anestesiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado como investigador principal, liderando y supervisando múltiples pruebas en animales. Ha realizado investigaciones científicas en el campo de la nutrición animal y humana y el cuidado metabólico del tracto gastrointestinal sano y enfermo. Su investigación se ha dirigido hacia la exploración de los beneficios terapéuticos de los suplementos en la dieta, por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos y prebióticos, probióticos, en la salud y el inicio de la enfermedad. Con el equipo de ciencias biológicas, provee día a día visión y dirección a la investigación, aportando valor a través de nuevas fórmulas de minerales absorbentes, usados como aditivos de alimentos para el control de enfermedades entéricas y mejorar la salud intestinal. Adelante, por favor. Estoy muy emocionado de estar aquí presentando. El tema de hoy va a ser lo que es la estrategia antivirulencia y el control de toxinas bacterianas. Vamos a la siguiente diapositiva. Antes que otra cosa, todos sabemos que la salud intestinal es esencial para poder tener una buena conversión alimenticia. El alimento representa hasta el 70% de los costos de producción totales y como resultado de ello, es crítico tener una mayor eficiencia para que ustedes puedan tener más ganancias. Un buen ambiente intestinal sano se puede ver afectado si no hay una buena nutrición y una buena absorción de los nutrientes. Eso puede afectar la comerciación alimenticia y generar pérdidas económicas y problemas de enfermedades. Por lo tanto, tenemos que tener un buen ambiente intestinal, lo cual es esencial para poder tener una producción animal sostenible. Todos sabemos que la salud intestinal es un ecosistema. Ese ecosistema es uno de los sistemas microbianos o hábitats microbianos más densamente poblados. La microbiota intestinal es una combinación de microorganismos simbióticos bacterianos que residen en nuestro espacio corporal y se encuentran básicamente en el intestino. Y bueno, eso le permite tener una digestión al hospedador, una buena absorción y también influye en la fisiología general del animal. Y tenemos reacciones también inmunes. La barrera intestinal es la primera línea de defensa entre el hospedador y el ambiente luminal. Y esas funciones pueden cambiar la microbiota como resultado de esos cambios y su balance. Y eso puede llevar a la destrucción de la resistencia y puede haber un sobrecrecimiento de patógenos. El control patogénico es muy importante o el control de las toxinas bacterianas requiere de diferentes estrategias para contrarrestar precisamente las defensas naturales o adquiridas para evitar que se produzcan enfermedades. Otros factores de virulencia sí son muy importantes ya que son armas muy poderosas y muy rápidas contra las armas patógenas al interior del hospedador dirigiéndose a las células. También existen varios factores de virulencia patógena. Las baterías patógenas pueden producir un arsenal secreto de toxinas que pueden alterar de manera importante procesos normales en las células hospedadoras y manipular sus funciones. Estas toxinas bacterianas son precisamente uno de los mecanismos más potentes para la patogénesis. Estas toxinas bacterianas pueden ser hasta 100,000 veces, 100,000 veces más tóxicas que la mayor parte de las toxinas fúgicas. Esa es la razón por la que tendemos que neutralizar precisamente estas toxinas bacterianas devastadoras y eso es crítico para el control de enfermedades entéricas en aves sobre todo. Vamos a darles ahora un ejemplo para que puedan comprenderlo de manera mejor por qué si estas toxinas bacterianas pueden ser tan letales o devastadoras. Echemos un vistazo a la dosis media letal en ratones que se requiere para matar la mitad de las toxinas en los sujetos. En este caso tenemos ratones como sujetos. En este caso se requieren algo así como 10 millones de PPB de estas toxinas para matar al ratón, pero se requieren nada más 100 PPT de Clostridium prefringes y sus toxinas para matar a esos mismos ratones. ¿Qué significa eso? Que la Clostridium prefringes y sus toxinas son 100,000 veces más tóxicas que las aflatoxinas que son las que vemos abajo. Las exotoxinas tienen dos tipos de características. Tenemos por un lado las exotoxinas y por otro lado las endotoxinas. Las exotoxinas son secretadas por las bacterias en el medio externo y pueden actuar a distancia del sitio de colonización bacteriana. La bacteria de Clostridium prefringes es un patógeno de modo que su virulencia probablemente se deriva de su capacidad para producir múltiples toxinas. Esta bacteria en particular puede producir las toxinas alfa y net B que pueden provocar, por ejemplo, enteritis necrótica en pollos. Se piensa que esta bacteria es el principal factor de virulencia en aves y que provoca la enteritis necrótica, creando una gran actividad. Hay una nueva toxina que es la net B, sí, productora de poros que fue descubierta por el doctor Morse y su grupo en Australia. La toxina net B ha sido un factor de virulencia esencial para la enteritis necrótica y su patogénesis. Como mencioné anteriormente, la alfa toxina y producida por la Clostridium profringes tiene que ver, sigamos, de manera natural con una actividad que puede ser cuantificada a través de la hidrólisis de un árgar con lecitina en yema de huevo. Con ello se ha determinado qué tan eficiente puede ser estos texonas que se pueden combinar de nuevo a través de la hidrólisis de un árgar con lecitina. Y bueno, hemos encontrado que se ha encontrado más alfa toxina eliminada hasta llegar a un 100% de unión, alcanzando un 100% de su utilización en estas proporciones que ven aquí, a partir de 500 a 1. Este mineral enteroabsorbente con tasas de inclusión de un kilogramo por tonelada métrica puede provocar una buena unión de la toxina alfa hasta en una proporción de 90% sin problemas, a un nivel como el que ven aquí. Para confirmar de manera adicional, si este factor, y la potencia de este mineral enteroabsorbente del que estamos hablando, lo que hicimos fue medir los niveles de toxina alfa, toxinas alfa libres, secales y enteroabsorbentes en un desafío de esta bacteria. Este tratamiento a base de minerales se provocó hasta un 62% de reducción en la existencia de esta alfa toxina en el contenido secal en comparación con el control. Si se fijan en la diferencia, verán que el tratamiento mineral no tuvo un efecto negativo, lo cual confirma que el mineral mismo no tiene un efecto devastador para el animal. La reducción en los niveles de toxinas básicamente se deriva de la utilización de las toxinas o su unión. La E. coli produce una serie de flatoxinas, incluyendo la toxina lábil al calor, la toxina estable al calor A y la toxina estable al calor B. Estas exotoxinas son responsables de la diarrea en animales recién destetados, por ejemplo, porque dañan el revestimiento intestinal y provocan una hipersecreción en el intestino que puede producir diarrea, deshidratación e incluso la muerte como resultado de altos niveles de estas exotoxinas. Aquí vemos la absorción in vitro de enterotoxina lábil al calor E. coli y la toxina tipo Shiga. Aquí vemos sus niveles. Este mineral en particular se ha demostrado que de manera eficaz absorbe la toxina lábil al calor y la toxina tipo Shiga producidas por el E. coli, lo cual significa que el uso de minerales a base de exotoxinas específicos en animales jóvenes puede reducir el nivel de estas exotoxinas ayudando a los animales a tener un mejor inicio en la vida. Las endotoxinas bacterianas por naturaleza son lipopolisacáridos o LPS por sus siglas en inglés, que son parte de la membrana exterior de la pared de bacterias gram-negativas. Las endotoxinas se liberan en el momento en el que las bacterias mueren y su pared celular se desintegra. Las endotoxinas son secretadas a partir de la pared extracelulares como resultado de la muerte natural o como resultado del uso de antibióticos, como ya lo decía yo anteriormente. Las endotoxinas pueden provocar que las células inmunes se secreten grandes niveles de cetocinas inflamatorias, lo cual puede comprometer la integridad de la barrera intestinal, provocando una serie de problemas, incluyendo efectos sistemáticos en los tejidos u órganos intestinales al inducir una respuesta inflamatoria sistemática, provocando, por ejemplo, un incremento en temperatura, cojera. Las endotoxinas son un contribuyente muy importante también a las pérdidas subclínicas en la producción de animales en la industria que los produce. De modo que los minerales terobservente al ser añadidos a las raciones, en el caso de las endotoxinas E. coli, en una proporción como la que ven aquí, en ese caso, en la mayor parte de las endotoxinas E. coli pueden ser eliminadas o absorbidas de manera eficiente. Muy bien, de modo que ahora vamos a cambiar un poco de tema para hablar de la estrategia antibacteriana, viral, perdón. Sabemos que hay una serie de eventos de resistencia a antibióticos que representan ahora un problema en el mundo, porque todos los animales se llevan bacterias en sus intestinos. Y bueno, el gran problema es que existen todo este uso de antibióticos todavía, aunque cada vez menor, y eso afecta la membrana celular y las bacterias ya no pueden replicar las toxinas, si se hace adecuadamente, pero al aniquilar los antibióticos para aniquilar estas bacterias, estamos haciendo una resistencia selectiva de nutrientes. Eso significa que tenemos que buscar soluciones y alternativas a los antibióticos. Hay un concepto reciente que tiene que ver precisamente con esta estrategia de antivirulencia que ofrece un nuevo paradigma intrigante para lo que es la terapia antimicrobiana. Una de las cosas que sabemos de la violencia microbiana es que la capacidad de un microbio es la capacidad de un microbio para provocar enfermedades. Los factores antivirulentes incluyen las toxinas, adhesión, degradación de los tejidos intestinales, secreción de toxinas y protección en contra de los sistemas de defensa del hospedador. La terapia antivirulencia puede inhibir los factores de virulencia bacteriana y por lo tanto puede evitar infecciones sin afectar el crecimiento bacteriano por sí solo. Esta es una característica muy importante que diferencia a esta estrategia del uso de antibióticos comisionales. La terapia antivirulencia tiene la idea o el objetivo de atenuar estos factores de virulencia o modificar el comportamiento de las bacterias patógenas de tal forma que el organismo pueda combatir las infecciones de manera exitosa en el hospedador. Pero esta estrategia antivirulencia no necesariamente incide en el crecimiento o la idoneidad de las bacterias y ejerce una presión selectiva a cepas resistentes. Como resultado de ello, la tendencia a desarrollar resistencia y su propagación se reducen de manera importante en comparación con los antibióticos convencionales. La terapia antivirulencia o la estrategia antivirulencia amplía el repertorio de objetivos bacterianos que podemos atacar. Estas rutas son las que permiten que la terapia antivirulencia actúe y permite, por ejemplo, trabajar con lo que son toxinas, sistemas de secreción, comunicación entre células, la detección de quórum o las señalizaciones de hospedador y patógeno que se conoce como endocrinología microbiana, las adhesinas, por ejemplo, la formación de biopelícula, los sideróforos que son esenciales para el uso de hierro en las bacterias y también en la evasión inmunitaria. Las toxinas bacterianas en realidad, que son las que aparecen ahí en azul, los objetivos más importantes de la terapia o la estrategia antivirulencia y como en el caso de la clostridium perfringens o la sidumona arginosa. Y voy a hablar también acerca de cómo utilizar precisamente estos minerales interoabsorbentes para absorber o neutralizar estas bacteriotoxinas. Es algo que de hecho ya comenté. Y ahora voy a hablar un poco de un tema un tanto diferente hablando de lo que es la comunicación. La maquinaria de comunicación que también es uno de los objetivos de la estrategia antivirulencia. Estamos hablando de que existe una importante comunicación que incide en el desarrollo de estos organismos. Y esto también lo encuentran en la literatura antibacteriana. Y bueno, uno de los objetivos de la terapia es atacar la comunicación entre células, que se conoce como detección de quórum o quórum sensing. Y la otra ruta es atacar la señalización entre hospedador y patógeno, que también es un área de investigación muy interesante conocida como endocrinología microbiana. De modo que ahora vamos a comenzar hablando de la primera ruta, que es la que ataca la comunicación interreino o bacteriana entre células. Y a esa comunicación también se le conoce como quórum sensing o detección de quórum. Ahora quisiera convencerlos a ustedes de que las bacterias se pueden comunicar entre sí. Y existe una comunicación química que actúa precisamente en los organismos multicelulares y que les permite a las bacterias realizar tareas que jamás podrían realizar si estuvieran actuando por sí solas. de manera individual, porque son diminutas. Antes que otra cosa, quisiera darles una especie de visita histórica a cómo se desarrolló esta idea de que las bacterias se pueden comunicar entre sí. El quórum sensing como concepto fue primero descrito en la revista Vibrio Fishery por estos dos científicos, Nielsen y Hastings. Vibrio Fishery es una especie que existe, por ejemplo, en los calamares que se descubrieron en Hawái. Y esta especie es la que le da luz a sus hospedadores eucarióticos marinos, es decir, a los calamares. ¿Qué es lo que notaron los investigadores? Bueno, estas bacterias únicamente generan luz en el momento en el que tienen un nivel de densidad muy alto. Y es eso lo que se conoce como detección de quórum o quórum sensing, que describe un proceso a través del cual las bacterias coordinan sus comportamientos dependiendo de la densidad que tengan y para ello utilicen moléculas señalizadoras para lograrlo. En caso de la especie Vibrio Fishery, la emisión de luz únicamente se da cuando la densidad poblacional es suficiente para alcanzar un cierto umbral de un secretor y productor de alfa. Estas moléculas señalizadores que son inductoras sí son o representan el idioma bacteriano que utilizan para comunicarse. De modo que si existe una baja densidad poblacional de ellas, estas bacterias estarán tan diluidas que las moléculas sencillamente se dispersan. Pero entre más células existan y entre más moléculas señalizadoras se acumulan en el entorno o en ese espacio, mejor será la comunicación. Y las moléculas van a percibir o detectar esta molécula en su entorno y van a alterar su expresión génica y de manera sincronizada. Y efectuarán la comunicación. En el caso de la especie Vibrio Fishery, pueden activar esa luz, por ejemplo, en el caso de los calamares hospedadores. De hecho, aquí tenemos una variedad de funciones que son esenciales para la virulencia. Y estos son los genes controlados por la detección de quórum. Estamos hablando de funciones tales como swarming, gladiación, la bioluminescencia, la formación de biopelículas y la producción de pigmentos. Es por eso que la detección de quórum ha surgido como un concepto muy interesante y un objetivo de antivirulencia bastante prometedor hoy en día. Desde hace algunos años se empezó a descubrir más acerca de los sistemas que están detrás de esta comunicación entre bacterias. Lo que ahora entendemos es que en el caso de las bacterias gram-negativas hay sistemas como este que ven aquí, que estoy mostrando en la diapositiva, que pueden generar autoinductores de acilomocerina-lactona, que son moléculas. Únicamente las bacterias que pueden generar las señales se pueden comunicar solamente y no otras. Si tomamos una señal y la colocamos, por ejemplo, en la especie Vibrofisheri, no funcionará. De la misma forma, las pseudomonas no van a responder, por ejemplo, a la señal de la especie Vibrofisheri. Eso significa que estas moléculas se comunican, pero de manera directa. No hay, digamos, una comunicación cruzada con otras especies. Estos sistemas conocidos como HL para comunicación entre especies son importantes y pensamos que este tipo de quorum sensing permite que las bacterias puedan comunicarse, pero solo dentro de su misma especie. A eso le llamamos comunicación intraspecie o intrarreino. El mecanismo que utilizan las bacterias gram-positivas para comunicarse entre sí es diferente a las de las bacterias gram-negativas. Ellos utilizan péptidos como su lenguaje o sus palabras para transmitir las señales, pero la idea es básicamente la misma. Entre más células existan y entre más nivel de este péptido se acumule en su entorno, mejor se podrán comunicar. En el caso de que el péptido alcanza una cantidad crítica y es detectado por un sensor en la membrana celular, eso da inicio a una fosforilización encascada. De modo que la conclusión de fondo es que tenemos que atacar esta expresión génica que les permite a las bacterias expresarse. También hay bacterias que están o existen de manera combinada con muchas otras especies de bacterias a su alrededor. No basta en otras palabras, nada más comunicarse o poder comunicarse entre su propia especie. Tiene que haber una manera de activar o gatillar sensores en estas poblaciones bacterianas. De hecho, las bacterias pueden hablar diferentes lenguajes. Tienen en particular, en principio, su propio lenguaje para comunicación entre especies, lo cual significa que, por ejemplo, que las odomonas tienen un lenguaje universal, no pueden tener un lenguaje universal para comunicarse con la Ecole. Sí, esto solo se puede utilizar por las moléculas anti-inductoras. HL, al utilizar este tipo de lenguaje universal, que solo entonces sucede, las bacterias pueden decidir qué tarea realizar dependiendo de qué población sea la minoría y qué población sea mayoritaria. Uno de los más importantes aspectos en este sentido en el caso de las bacterias es interferir con la presión del quórum. Estas bacterias, con ello, no podrán escucharse, no podrán contarse, no podrán comunicarse y no van a tener tanta virulencia porque el desarrollo de esa red virulenta dependerá del quórum sensing que si se ve interferido no funcionará. Por lo tanto, la alteración de estas estructuras sigue tres estrategias principales que mostramos aquí. En este caso, puede interferir con los receptores de señales de estas moléculas o pueden bloquear la interacción entre receptores y emisores o bloquear la síntesis de HL. De modo que existen tres estructuras que ustedes pueden atacar para interferir con esa percepción del quórum. Ahora voy a hablar un poco más acerca de cómo los miendones de la cintura observante pueden interferir con las moléculas de detección del quórum. Primero hicimos una serie de estudios in vitro utilizando este tipo de sistemas para explorar si los miendones de entero absorbente pueden de hecho neutralizar las moléculas de quórum sensing de detección del quórum ya sea a través de la absorción o a través de una degradación. Como pueden ver aquí en la diapositiva los miendones de entero absorbente pueden eliminar las moléculas que identificamos como AHL. Y de la misma forma minerales en particular o muy específicos se pueden eliminar otro tipo de señales por ejemplo de quinolona que en este caso se identifica como PQS. y también tenemos o hemos encontrado que no todos los minerales pero algunos en particular pueden eliminar o absorber si las moléculas de quórum sensing conocidas como A y 2 que se utilizan para la comunicación intraespecie. Antes de proceder para hacer una serie de ensayos utilizando Vibrio Harvey que es una bacteria bioluminescente y que puede responder a dos tipos de autoinductores un tipo de ellos por cierto es una molécula intraespecie conocida como AHL que es la que ya mencioné y la otra es una molécula de comunicación intraespecie conocida como A y 2 ya lo mencioné en este caso hicimos un utilizamos bacterias con minerales la idea es que si el mineral podría interferir con la detección de quórum en el medio ya sean neutralizando o degradando las moléculas veríamos si un efecto en la luminescencia porque la la bioluminescencia es controlada precisamente por la detección de quórum y ese mecanismo de modo que analizamos el desarrollo de la bioluminescencia de manera continua eso fue lo primero que hicimos si el mineral interseguente puede reducir la bioluminescencia bacteriana de manera eficiente como pueden verlo aquí si analizamos con mayor detalle si el área si debajo de la curva de la bioluminescencia veremos que se redujo de manera importante como resultado del uso del tratamiento con el mineral entero absorbente es aquí hasta aquí lo que le escribía que está debajo de la curva la reducción de la bioluminescencia eso confirmó que el crecimiento bacteriano no se veía afectado por la arcilla o el mineral y el mineral el tratamiento de mineral si indujo un efecto idéntico al del control de modo que este conjunto de experimentos de alguna manera nos indica la interferencia con el crom sensing reflejado en el fenotipo de la bioluminescencia confirmando que de hecho se ve afectado por los minerales y el mineral en otras palabras por sí mismo no incide en el crecimiento de Bibrio Harba y esto nos permite dejar clara la idea detrás de la estrategia antivirulencia porque esta terapia tiene como objetivo inhibir los factores de violencia pero no afectar el crecimiento bacteriano que es lo que confirmamos aquí de modo que voy a cambiar de tema para hablar acerca de la otra maquinaria de comunicación que tiene que ver con la sensación entre el hospedador y el patógeno en la comunicación en terrenos también conocida como endocrinología microbiana de modo que para simplificar el concepto la endocrinología microbiana funciona con una comunicación en dos vías entre el hospedador eucariótico y en el caso de por ejemplo humanos cerdos también funciona así con la microbiota es una comunicación bidireccional en una dirección el cuerpo puede comunicarse con las bacterias utilizando un lenguaje a partir de químicos la mayor parte de estos químicos son hormonas o neurotransmisores por naturaleza en el momento en el que por ejemplo el cerdo el humano el pollo el hospedador está estresado el cuerpo puede producir un repertorio de hormonas del estrés conocidas como catecolaminas las bacterias patógenas tienen receptores que perciben precisamente la presencia de estas hormonas del estrés que pueden excitarlos y pueden activar su crecimiento y su expresión virulenta en el momento en que se dan cuenta de que existe estrés lo saben dicen sabes que este es el mejor momento para crecer y atacar al hospedador y empezar a causar problemas al hospedador de modo que en la otra dirección por otro lado los microbios del intestino no solo pueden afectar el intestino sino la mente o el cerebro del hospedador en otras palabras envían mensajes químicos al cerebro del hospedador la meóprata de estos químicos son también neurotransmisores hormonas por naturaleza estas señales bacteriales pueden influir en la mente del hospedador también como pueden ver en el dibujo incluyendo la química cerebral y el comportamiento emocional del hospedador y sus percepciones aquí tenemos un modelo del estrés bastante interesante aquí utilizamos ratones que no se conocían estos ratones anteriormente pero al introducírseles en un receptáculo primero eran muy hostiles entre sí tenían lo que se conoce como estrés de conflicto social y se genera una serie de catecolaminas como reacciones a este tipo de estrés de modo que en el momento en el que se les abrió la cavidad abdominal y les abrimos el intestino encontramos un sobrecrecimiento precisamente de esas bacterias patógenas como ecolipatógena y encontramos un gran incremento en la producción de toxinas en este experimento en estos ratones como resultado de estas bacterias patógenas en el lumen intestinal de modo que ¿cuál es la implicación o la conclusión de todo esto para los animales para consumo humano? nosotros sabemos que los animales de granja no necesariamente viven en ambientes libres de estrés como lo pueden ver aquí en esta imagen sobre todo por ejemplo en entornos de laboratorio típicamente se les produce o se les cría así y con ambientes que pueden ser estresantes y por lo tanto estos animales son muy sensibles al lugar en donde viven y cualquier cambio en las temperaturas ambientales o ese tipo de factores van a provocar alteraciones todo esto puede ser una mayor fuente de estrés y también puede interferir con el bienestar de los mismos el estrés de modo que el estrés en los animales de granja puede tener implicaciones para la inocuidad y la alimentaria de los productos cárnicos el estrés tiene que ver con una mayor secreción por ejemplo de patógenos transmitidos por alimentos como salmonella campilobacter y coli es por eso que nosotros pensamos que la endocrinología microbiana tiene novedosas maneras de manejar el estrés en animales de granja este concepto ha identificado una nueva estrategia para controlar este tipo de problemas controlar la promoción del crecimiento en aves y la inocuidad alimentaria también existe evidencia en múltiples áreas que muestra que minerales en particular pueden limpiar por así decirlo los herrames de hormonas del estrés en el lumen intestinal aumentando la resiliencia a los la colonización de patógenos en animales estresados aquí tenemos un ejemplo que muestra como los minerales de manera potente pueden absorber las hormonas del estrés en este caso el secuestrante fue la noripinefrina bueno y bueno el principal mensaje que quiero compartir en esta plática es que lo que hemos compartido aquí básicamente deja claro que los minerales entre los absorbentes pueden alterar la maquinaria de comunicación entre estas bacterias incluyendo el curum sensing modulando el entorno intestinal a favor del hospedador y he demostrado en muchas ocasiones que estos minerales se pueden secuestrar o aglutinar a estas toxinas patógenas como Clostridium Befringis Salmonella o E. coli y lo mejor de todo es que todo esto puede ofrecer beneficios para mejorar el desempeño y la productividad de los animales y bueno este es el final de la presentación y estaré abierto a preguntas y respuestas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!